Música Chipiona celebra la festividad del Día de Andalucía con un acto institucional y desayunos en los centros educativos. La Chirigota del 10 recibe el encargo de pregonar el Carnaval de 2017 con un año de antelación. Chipiona, Rota y Sanlúcar abordan un proyecto turístico común. El joven guitarrista local Antonio González tercer premio en un prestigioso certamen francés. Avalancha de inscripciones para la veterana Carrera Popular 28F del domingo. Música El Ayuntamiento de Chipiona ha celebrado hoy un acto institucional con motivo del Día de Andalucía en el que ha participado la Corporación Municipal presidida por el alcalde de la localidad Antonio Peña. El acto que tuvo lugar a las 12 y media de la mañana en la Plaza de Andalucía comenzó a los sones de las populares sevillanas de Soy del Sur de los Amigos de Gines para pasar a continuación a escuchar el himno de Andalucía interpretado por Rocío Jurado. Seguidamente la segunda teniente de alcalde Isabel Jurado Castro dio lectura a un manifiesto por Andalucía en el que se reclama unión en esta celebración y esfuerzo para seguir mejorando la vida de los ciudadanos de la comunidad autónoma y buscar un futuro mejor. Hoy vamos a seguir reforzando el papel protagonista de Andalucía. Vamos a ser la vanguardia de la defensa de la igualdad entre todos los territorios de España, reconociendo las singularidades históricas, culturales y sociales de las comunidades autónomas. Es un día de fiesta para toda Andalucía y queremos unirnos a esta celebración y al esfuerzo de seguir mejorando la vida de los andaluces y su ambición por un futuro mejor. Para finalizar, el alcalde de Chipión, Antonio Peña Izquierdo, leyó el romance de las ocho hermanas del poeta almeriense Francisco Villa Espesa. ¡Qué bien rima la guitarra, las sonrisas de Sevilla, los suspiros de Granada con el silencio de Córdoba y la alegría de Málaga! Almería, sus amores sueña al pie de su alcazaba. Jaén se adormece a la sombra de un olivo y una parra. Huelva, la heroica y altiva adelantada de España. Sueña con un nuevo mundo en el seno de otras aguas. Y Cádiz, la danzarina. Baila desnuda en la playa, más blanca en sus desnudeces que las espumas blancas. ¡Viva Andalucía! El acto fue cerrado por la perla y las damas del carnaval que bailaron unos tanguillos de Cádiz con la voz de Rocío Jurado. Por otra parte, los centros educativos de la localidad se han celebrado los tradicionales desayunos andaluces en los que, como es habitual, la Delegación Municipal de Educación aportaba el pan para una actividad en la que participan activamente las asociaciones de madres y padres. Después de más de tres décadas de Carnaval de Chipiona, por primera vez, la Delegación de Fiestas ha dado a conocer el nombre del pregonero de la siguiente edición con un año de antelación. Se trata de la primera ocasión en la que este popular y multitudinario acto institucional que inaugura la fiesta será oficiado por un colectivo. La popular Chirigota del 10 se subirá al tablado de Pío XII para pregonar el Carnaval de Chipiona 2017, justo el año en el que se celebran sus bodas de plata con la fiesta. Así lo ha dado a conocer la Delegada de Fiestas, Davinia Valdés, que ha afirmado que, al hacer el encargo, con 12 meses de antelación, se pretende atender la demanda que se venía realizando por parte de muchos sectores del Carnaval y de la ciudadanía en general para que la designación se realizará con el mayor plazo de tiempo posible. Muchos de ellos se van a enterar hoy por este medio que van a ser los que se van a encargar de dar el pregon para el año que viene. Cumplen 25 años. 25 años ya haciendo carnaval. Entonces, es una fecha muy bonita, creo yo. Están más que consolidados como para anunciar los carnavales de Chipiona. Davinia Valdés ha explicado que el asunto, que ya estaba decidido desde hace tiempo, permitirá iniciar una nueva tónica que permita la preparación del evento con suficiente antelación. Ahora se aprovecha el verano, podemos montarlo, bien en la Chirigota, bien en el pregon y hacer las dos cosas a la vez. Vamos, si la cabeza y la idea vienen, ¿cómo deben de venir? Bueno, ahora mismo, como te digo, los dos o tres cosas habíamos dado y decidimos que el carnaval de 2016 terminarlo y a partir de que terminara, pues ya pensaríamos en el pregon. Entonces, ahora mismo, digo la verdad, no hemos pensado nada. No nos hemos sentado todavía para nada. Pero que, digamos, la estructura que vamos a hacer aquí en la ETA, en este tiempo, pues ya ir ideando la idea para el pregon y para la Chirigota, porque las locotas vayan de la mano. El delegado de Turismo del Ayuntamiento de Chipión ha participado en una reunión con los responsables de esa área en Rota y Sanlúcar para aunar esfuerzos y abordar la puesta en marcha de un proyecto turístico común. El encuentro que tuvo lugar en el roteño Castillo de Luna y al que asistió también la directora de la Oficina de Turismo, Rosalía Salguero, ha servido para asentar las bases para una estrategia turística conjunta de las tres poblaciones de la costa naroeste gaditana que ponga en valor las potencialidades que comparten con el objetivo de atraer a un mayor número de turistas. Cuestiones como el vino, donde destacan la Tintilla de Rota, la Manzanilla de Salúcar o el Moscatel de Chipiona, rutas por los castillos medievales asentados en los tres municipios o proyectos gastronómicos y deportivos son algunos de los aspectos que se han puesto sobre la mesa y en los que se piensa seguir profundizando en próximas reuniones. Uno de los aspectos en los que se han coincidido los representantes de los tres municipios es la necesidad de mejorar las conexiones interurbanas que entienden insuficientes para garantizar el traslado de los turistas entre cada una de las poblaciones. El joven guitarrista chipinero Antonio González Reyes ha obtenido el tercer premio en el célebre concurso internacional de guitarra clásica y flamenca Rousiel, que se celebró el pasado 14 de febrero en la región francesa de Pestarnís en Albi. En la modalidad de guitarra flamenca, el chipionero, que era el Benjamín del Certamen, destacó de tal manera que fue el más votado por el público. El concurso patrocinado por la región de Midi Pirinei y el Ministerio de Asuntos Exteriores Español significa un importante y prestigioso reconocimiento para los artistas participantes. La Junta de Gobierno Local, en su reunión de la pasada semana, ha transmitido su felicitación ya que, a pesar de su juventud, el guitarrista chipionero sigue afrontando retos cada día más importantes. El año pasado Antonio González se convirtió en el guitarrista flamenco más joven que había participado en el certamen, acabando en cuarto lugar. La cita está organizada por la Asociación Flamenco Purtus, entidad que ha reconocido su potencial invitándole a volver este año. Chipiona ya se prepara para vivir el próximo domingo su prueba atlética más veterana, que este año cuenta ya con más de 500 inscritos, lo que supone todo un éxito. Organizada por el Club Atletismo Chipiona y la Delegación Municipal de Deportes, la Carrera Popular 28F, segunda prueba puntuable para el circuito local, va a celebrar su vigésimo sexta edición. Como es habitual, la salida y meta se situarán en la avenida del Esturión, junto a la entrada del Parque Blas Infante. A las 10 de la mañana está previsto que comience la prueba para las categorías Junior, Senior y Veteranos, y a continuación se irá dando la salida desde juveniles a pañales. En esta ocasión también se recogerán alimentos no perecederos para que sean distribuidos por Cáritas Parroquial a las familias más necesitadas. Previsión del tiempo para mañana, 13 grados de máxima mínima de 9, viento noroeste de 35 km hora y 20% de probabilidad de lluvia. Para el domingo, 14 grados de máxima mínima de 9, con viento noroeste de 25 km hora y 5% de probabilidad de lluvia. Coeficiente Media Noche 068, Mediodía 063, La Pleamar a las 5.39 de la madrugada y a las 5.56 de la tarde, y La Bajamar a las 11.40 de la mañana y a las 11.54 de la noche. Farmacia de Guardia Alba García, en la avenida de Granada número 13. Para el sábado, Domínguez Aiza, en la avenida de Rota 157. Para el domingo, Salgado Torrejón, en la avenida de Rota número 2, y para el lunes, Jurado Gutiérrez, en la avenida de la Laguna número 6. Solemne Quinario de la Hermandad del Cristo de las Misericordias, hasta el 27 de febrero a las 7.30 de la tarde, en la parroquia Nuestra Señora de la O. Tercer ciclo de Conferencias Técnicas Agrícolas. Conferencia del Riego Localizado, Principios Fundamentales del Riego en la Actualidad. Técnicas de Manejo. A cargo del equipo técnico de Benito Salvatierra Bellido. 1 de marzo a las 8 de la tarde, en el IFAPA de Chipiona.